Oh, dale, otra. Si pongo, 53 manzanas. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡I love manzanas! ¡Qué bien! Y 112 bananas. ¡Wow! ¡That's a lot of bananas! Muchas. Y 65.32 peras en una caja. ¿Cuántas frutas hay? Hmm, let me see. That's doscientos treinta punto treinta y dos. Wait a minute, Ximena. What are you doing at the moment? ¿Eh? What are you doing? Hablo con vos. You're not doing your accounts by any chance, are you? ¡No! No, 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 no. Gracias.